...de nueva, me viene aquí en Jhonny de Saracón, ¿sí, chávez? ¡Jobrito, las mujeres solteras! ¡Los comandos, pero, dice, compa, ¡regulo! ¡Joy, se arrepentó, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien! ¡Jobrito, las mujeres solteras! Todo el mundo empujando la línea y esto dice más o menos así, Echede. Más aguas, de rayos las gallinas Vamos a tapar, medio nodo y quebrado a parar y una trampa Me gusta andar en el llano, se va, se va Y hay gozando tres mil dianos, a ver si me aguantan Y no estoy sin el dolor, sin que ellos que los mismos años No me enteró mi destino para el contrabando Que le hagan que gritaros Y a po' medio licencia para andar chateando Con la firma autorizada, se sentir y no hay tramo, ha sido más claro Y en mi suerte se preguntan por donde no las guitarras me alegran En su ciudad y sus parientes Donde niñas siempre caros, los lugares casi diarios también la recomenó ¿Qué? 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 Y si vivo entre peligro, no estás mi amigo Y entre trabajos y placeres de hacer buen equipo Lo digo y lo afirmo Como el rayo va para arriba y guarda dinastía Voy con dolor y amor, brillando la libertad